Hija del proletariado, escritora galardonada, profesora feminista y premio Nobel de literatura en 2022. Una autora que ha hecho trascender lo íntimo de la autobiografía al plano de lo colectivo y lo social. Hoy nos adentramos en la obra de Anierno. Anning nació en Lilbon, Normandía, en el año 1940. Su familia era de origen humilde, su madre trabajaba en una fábrica y su padre era agricultor. Siendo una niña se muda a Ayrtod, una pequeña ciudad que fue destruida durante la guerra y reconstruida en su juventud. Allí su padre y su madre regentan un local a las afueras, un establecimiento medio bar, medio ultramarinos. Mientras Anning va a una escuela privada en el centro, un internado de gran renombre. Nuestra autora proviene de una familia de clase baja y sin estudios, pero va a una escuela donde la mayor parte de la gente pertenece a clases más altas y tienen modos de vida, costumbres e incluso maneras de hablar diferentes a la suya. Es en esos años cuando Anning empieza a entender lo que significan las jerarquías sociales. Se da cuenta de que no es lo mismo tener un origen humilde que pertenecer a una familia adinerada. Ni en lo material, ni en las maneras de estar en el mundo, ni en las oportunidades. Es en la escuela donde comienza a experimentar un sentimiento que la acompañará a lo largo de toda su vida. Y de su obra también, claro, la vergüenza. La vergüenza por su situación económica, por el oficio de sus padres, por la manera de hablar de su familia, por sus orígenes. A pesar de todo, la pequeña Anny es una niña muy inteligente y una de las mejores de su clase. Es por ello que su padre, y sobre todo su madre, la animan a estudiar porque piensan que así podrá ascender socialmente y tener una vida mejor. Anny pasa sus primeros años entre el ultramarinos y la escuela privada. Desea escapar de ese contexto que la asfixia y en 1958, con tan solo 18 años, se va a estudiar a Rouen. Allí se siente libre, lejos de la mirada de su madre, del estigma de clase y de la escuela. Quiere vivir, conocer el mundo, oír a los cafés, bailar. Además, en Rouen vive su amor, de verano, el joven con el que tuvo su primera relación. Por desgracia, la vida lejos de su casa no resulta tan idílica como esperaba. Este chico la trata con desprecio y violencia. Se da cuenta de que en Rouen no destaca tanto en sus estudios y vuelve a sentirse como la hija de la pareja del ultramarinos. Piensa que, como procede de un contexto humilde, no puede cursar estudios largos, así que decide prepararse para ser profesora, tal como quería su padre. Comienza a estudiar en la escuela de capacitación de docentes, pero a los seis meses, una mala evaluación de una maestra de prácticas hace que abandone la escuela por falta de vocación. Pasa unos meses en Londres con una amiga, trabajando de au pair, y a la vuelta decide matricularse en la facultad de letras. Quiere dedicarse a hacer lo que más le gusta en el mundo, escribir. Descubre infinidad de libros, hace amistades con las que comparte sus inquietudes intelectuales y da sus primeros pasos en su largo camino como escritora. Además, lee El segundo sexo de Simone de Beauvoir, un libro que causa un gran impacto en ella. Un tiempo después, en el 63, se queda embarazada y decide abortar de manera clandestina. En ese momento el aborto estaba penado por ley y no es hasta diez años más tarde que se legaliza. Por esta época, comienza a escribir la que será su primera novela, un libro que ahonda en sus orígenes y que empieza justamente narrando el aborto de su protagonista. Envía el texto a diferentes editoriales, pero no consiguió publicarlo hasta diez años después, en 1974, bajo el título Los armarios vacíos. El libro causó mucho impacto en su entorno, sobre todo en su madre. Ella siempre quiso que estudiara y que pudiera acceder a una vida mejor. Quería que perteneciera al mundo de la cultura, ese mundo que rechazaba a la gente de su clase. A su madre le encantaban las novelas románticas, pero lo que encontró en la obra de su hija fue algo muy diferente. Un libro atrevido y duro políticamente, que se adentra en algunos de los temas que acompañarán a Annie a lo largo de su carrera. Unos años más tarde, publica Lo que dicen o nada. Una obra que, entre otras cosas, reflexiona sobre el lenguaje como marca de clase, sobre cómo nuestra manera de hablar está directamente relacionada con la clase a la que pertenecemos y, en consecuencia, a la formación y a los entornos a los que hemos podido acceder. Su obra se ha recogido bajo el término autosociobiografía, porque sus narraciones parten de la experiencia individual para, a través de ellas, plantear una reflexión brillante sobre cuestiones colectivas que atraviesan a cualquier mujer de su contexto. Va de lo particular a lo comunitario. Las jerarquías de clase, la reflexión sobre la propia obra y la reescritura o el carácter circular de sus textos, que vuelven continuamente sobre los mismos lugares, son algunas de las características que hacen de esta autora un nombre indispensable para la literatura universal. En este sentido, creo que resulta más sencillo explicar algunas de sus obras para conocer la vida de nuestra autora que hacerlo al revés. Con su obra Mujer helada, nos retrata a una mujer congelada en la jaula del matrimonio y la crianza. Annie ha pasado 30 años estudiando, sacándose de una plaza como profesora, se ha casado y ha tenido hijos. Ha pasado la vida luchando por ser una mujer emancipada y libre, por ser la escritora que siempre ha querido ser. Pero la alumna brillante, la joven con la cabeza llena de sueños, ha acabado convirtiéndose en una ama de casa que prepara la cena y limpia el culo a los niños mientras su marido trabaja fuera de casa. Los grandes escritores del momento son hombres. Las mujeres, como mucho, pueden ser novelistas. Sus primeros libros quizá se acerquen a este género, pero lo que ella quiere es crear una forma nueva para contar lo que quiere contar. Después del éxito de sus primeras novelas, en 1983 Annie escribe Un lugar. En esta obra cuenta cómo consigue la plaza de maestra de secundaria y cómo su padre fallece justo después. Para ella el salto de clase que supone ser profesora más que un logro se convierte en un conflicto. Siente que está traicionando a su clase social al haber entrado a formar parte de la burguesía. Pero Un lugar es también un libro de duelo que, lejos de idealizar la figura de su padre, se vuelve una búsqueda para comprenderse a sí misma. El libro, escrito desde esa no pertenencia ni a los orígenes ni a la burguesía, se vuelve un éxito inmediato y supone el inicio de la anierno que conocemos. En el 87 publica Una mujer, un texto que escribe tras la muerte de su madre por el Alzheimer y que habla de ser hija y ser madre. Se trata de un hito del feminismo de la literatura europea que tiene su continuación en el libro No he salido de mi noche, una recopilación de diarios de la época en la que su madre estaba enferma. En 1997 crea La vergüenza, una obra que vuelve a sus orígenes y comienza con el intento de asesinato de su madre por parte de su padre, cuando ella tan solo era una niña. Con este libro Annie vuelve a la memoria y a la experiencia personal para convertirla en un artefacto social. Unos años más tarde, en el 2000, publica El acontecimiento. En este libro se atreve a adentrarse en aquello que pasó hace 40 años, su aborto clandestino. Habla sobre el aborto, pero también sobre su desclasamiento, sobre el complejo de clase y sobre el contexto de la Francia del momento. Entre los 90 y los primeros 2000 no deja de trabajar. Escribe La ocupación, que trata el mundo de los celos, y Pura pasión, donde cuenta un enamoramiento enfermizo con un amante, siendo ella ya una mujer mayor. También publica El uso de la foto, un libro que escribe junto a su pareja de ese momento. La obra alterna fotos de cómo queda la ropa tirada después del sexo, con textos en los que cuenta el cáncer de mamá que padeció. Se trata de una obra muy interesante, ya que retrata el cuerpo de una mujer madura desde la sexualidad y la enfermedad. Y además, Evita perderse, una serie de diarios que les sirven de archivo para escribir su libro Pura pasión. Como vemos, la revisión, la reescritura y la escritura circular son características de su producción literaria. La vuelta a los mismos temas, los orígenes, la diferencia de clases, la vergüenza y a sus propios libros, como hacen Pura pasión o en una mujer, es una constante en su obra. En 2008 publica Los años, una obra que repasa casi siete décadas de su vida. Este libro supuso su consagración como una autora de éxito para el gran público. Hasta el momento, sus libros, por tener protagonistas mujeres y hablar sobre temas que afectan a las mujeres, se había considerado literatura para señoronas. Pero es con su libro Los años, con el que se convierte en una escritora clásica y un hito de la literatura contemporánea. Tras este éxito absoluto, escribe Memorias de Chica, una obra en la que reconstruye la violencia de su primera experiencia sexual poniéndose en la piel de la Aña de 16 años. A través de sus obras podemos conocer mucho de la vida de Annie Hernon, pero ella no se conforma con lo autobiográfico, sino que toma lo íntimo y lo particular para hablar del mundo que la rodea y, en concreto, de las problemáticas de las mujeres. Una escritora que crea de una forma absolutamente contraria a los mandatos de género, que pretende hacer visibles las cosas y no embellecerlas, que vuelve sobre la memoria, que utiliza lo cotidiano para diseccionar la sociedad y, por el camino, dejarnos una obra extraordinaria. Gracias. 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 Gracias.